Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después En Peking, no fuimos Bailaré 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 Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bailaré 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 Como si fuera esta noche la última noche Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Ay, mami, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame ¡Hueva! ¡Hueva, hueva! Un buen abrazo por aquí para el profesor Peña, el hombre que se asulta con las piernas arriba, el hombre chico, y bueno aquí tenemos otra artista, Nacharlas, ¿quién piensa cantando? La chiqueada, no la chiqueada. ¡No! La chiqueada. Ella no canta. ¡Hueva! ¿Estamos las dos iguales? No, ponle otra canción. ¡La chiqueada! ¡La chiqueada!